¡Chamacos y chamacas! ¡Por fin es viernes! ¡Chamacos, estamos vivos solo por hoy! Déjenme saludar a mi primer violín y a la sinfónica que nos acompaña como todos los viernes a este gran grupo de músicos mexicanos, puro sinfónico, puro solista, me caí de mal. ¡Oigan, chamacos! 19 de septiembre acaba de pasar, 19 de septiembre, así que vaya de una vez por todos lados nuestro pensamiento completo a toda la gente que se fue en el 85 y a la gente que se fue en el 2017. También estamos con todo el corazón, con todo el corazón, con toda esa gente que está esperando reconstruir sus habitaciones y su vida. Mucha gente que la han tenido pendiente, como pasó en el 85, todavía hay deudas del 85, para que lo sepan. Del 85 todavía quedan a deberle a la gente de servicios, casa, ayuda, todo lo que ustedes saben que sucede después de un terremoto. Pero 19 de septiembre lo tenemos muy presente y van nuestros abrazos a todos aquellos que siguen en este planeta y que tuvieron que ver intensamente con esa fecha. Como todos, como todos, unos más y otros menos, pero todos porque si hay algo que nos une a los mexicanos es el dolor. Suena muy tétrico, ¿verdad? Pero así es, parece ser que el dolor nos unifica. La solidaridad es cuando surge el dolor y el miedo. En esos momentos en el país, lo que la rifa es el dolor y el miedo. Vayamos al dolor y recordemos este 19 de septiembre juntos, desde aquí, desde donde sea. Oigan, chamacos, a propósito de cosas que arrastran dolor. ¿Qué pasó? ¿Qué onda con los trailers de Jalisco? ¿Qué onda con las tractomorgues? Y mucha gente decía, es que yo creo que ya había visto todo. Y no, nos habíamos quedado en el bonito capítulo de las fosas cuando de pronto dos cajas de trailers almacenando cadáveres, almacenando cadáveres en Guadalajara. ¿Por qué? Porque no hay espacio en las instalaciones del servicio médico forense de la ciudad. Esto del cupo en las morgues de los municipios y en el país, eso ya lo sabemos desde hace un friego. Desde hace un chingo lo sabemos. Es más, nos hemos ido enterando, ahora sí que por capítulos de toda esta tragedia. ¿A propósito de qué? Pues es que sobran muertos. Pues sí, desde hace cuento que sobran muertos en el país. Hay servicios médicos forenses que en algunos tiempos recibían ahí tres, cuatro muertes al mes. Ahora, bueno, se da a conocer lo de los trailers de Guadalajara porque el fin de semana deambuló en las calles de la capital de Jalisco un camión con cadáveres. Entonces la administración del Estado responsabilizó al director del Instituto Forense, Octavio Cotero, y se lo chingó del puesto. Cotero también dijo, bueno, ya, ok, me voy a la chingada, me voy a la chingada, pero sépanse que la Fiscalía Estatal tuvo que ver porque el Instituto Galiciense de Ciencias Forenses no tiene facultad de mover, ni traer, ni llevar, ni mandar cuerpos a ningún lado. Ahí es cuando aparece la Fiscalía. Y creo que al fiscal ya le dieron cara también, ¿verdad? Ya también le dieron cara. Y estaba señalando al fiscal y también estaba señalando al secretario de Gobierno, ¿no? No, también dijo el secretario de Gobierno. Sí, también dijo. Sí, sabían. Sabían. Entonces el Servicio Médico Forense de Jalisco cuenta con 72 espacios, fíjate. O sea, imagínate cuando hicieron ese cálculo, oye, ¿cómo cuántos nichos ponemos? No, pues, o sea, ya sí, pues, calcula, decir, una masacre, 72, ¿no? 72 espacios para, pues, para acomodar cadáveres, ¿no? Y 200 más, 200 lugares más en un panteón ubicado en Tonalá, que por cierto ya está lleno. Ya, ya vas caminando y de pronto sí llegas a pisar dedos, ¿no? Imagínate hasta dónde está. El gobierno de Jalisco intenta terminar la construcción de un nuevo panteón forense con capacidad para 800 cuerpos. Acuérdense ustedes de tantos lados en la República donde las fiscalías han determinado poner una fosa común que luego no acaba usando no nada más el forense de la ciudad o del estado, sino que llegan ahí a hacer el tiradero otros grupos que matan gente, ¿verdad? Otros grupos y que vuelven una fosa común lo que era un panteón, un panteón de la fiscalía. Y de pronto ya no sabes quién está ahí, ¿verdad? Porque no sabes cuánta gente se acercó a tirar sus crímenes, ¿no? Bueno, entonces como no hay lugar, pues entonces dijeron de manera provisional, vamos a usar dos tráileres refrigerados, ¿no? Entonces, y sirve, y sirve que los fines de semana pues guardamos ahí la cerveza, ¿no? También para, pues, ah, ah, si ya tienes el tráiler, ¿verdad? Entonces dices, bueno, vamos a poner ahí las cervezas, ¿verdad? Sobre el muerto las coronas. Exactamente. Sobre el muerto las coronas. Tráete tres Ix. Ah, ándale, pues, ahí está. El exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, este señor Cotero, que lo destituyeron por estas centenas de cadáveres que deambulaban en los tráileres por Guadalajara. Imagínate, como si fuera, ¿cómo se llama el servicio ese del camión que te lleva a turistear en, ¿cómo se llama? Haz de cuenta, el mortibús, güey. Haz de cuenta, el mortibúscal. Ay, por la ciudad, ¿no? Y entonces, fíjate, esto, esta situación tiene por lo menos dos años. O sea, ya que se abarrotaron los refris del instituto, entonces, se requirió a la fiscalía, se requirió a la fiscalía y al secretario general de gobierno, eso es lo que dice el señor Cotero, para que se construyera un espacio donde se pudieran inhumar los cuerpos que ya eran demasiados, que estaban causando un problema, un problemón para el personal. Entonces, se decidió por la misma fiscalía que se proporcionaran más recursos para la construcción, ¿no? Pero, como iba a tardar el asunto, el alquiler de un tráiler con refrigeración es lo que se decidió. Así lo decidió la fiscalía y así se mantuvo en las instalaciones del instituto. En ese lugar se mantuvo por casi dos años ese tráiler ahí estacionado. O sea, imagínate, ya ni el personal se salía a fumar ahí porque parecía, te sentías en un velorio eterno, ¿no? Entonces ya le daban la vuelta al camión ante la falta de soluciones y de ese problema que crecía, no bastó un camión, se rentó otro camión. Y se le pidió a la fiscalía que el primer vehículo fuera cambiado de lugar, fíjate, ya cuando llegas a administrar los camiones de cadáveres. Oye, necesitamos otro camión, pero ¿sabes qué? ¿No pueden llevarse el otro camión? ¿Se lo limpian como la mordia o como...? Ese tipo de preguntas, producta, yo creo que deberías hacerla personalmente porque yo estuve a punto de vomitar, ¿no? O sea, porque tiene razón. O sea, ¿qué servicio tiene servicios ese camión? O nada más dejas a los cadáveres y les cierras. ¿Nadie limpia? ¿El chofer es por ese? ¿El chofer del camión sabe del... es CSI? ¿O no? ¿O no? Para saber. ¿Es un chofer así como el que agarra un trolebus, un metrobús? ¿O es un especializado? Entonces dijeron, cámbiennos el camión del lugar. Y entonces lo llevaron a una bodega rentada en la colonia La Duraznera, ahí en Tlaquepaque. ¿Y sabes cómo se dieron cuenta los vecinos? Por el olor, cabrón. La pestilencia. Dramático de Rafa. ¡La pestilencia! Imagínate, Rosy. Imagínate. ¿Tú has convivido con un muerto? No. Un muerto de hambre. Desde los 40. Desde los 40 ando cargando uno. Está tieso. Entonces se percataron de que había... Oye, alguien a lo mejor había dicho a un niño. Ha de ser ese camión que está yendo de muertos. Cállate, pinche niño pendejo. Antes aquí sería aquí. Y mira, resultó. Entonces, el que era del forense añade que el instituto carece de recursos económicos para solucionar ellos el problema. Y dejó claro que los dos camiones, hay resguardados entre los dos camiones, 250 cadáveres. Además de los 144 que están en refrigeradores del instituto forense. Fíjate, hay 144. ¿Cuántos lugares dijimos que tenía el instituto? ¿Cuántos lugares? 72. Hay 144. Más los 250 de los camiones. Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco. Fíjate que no sabe nada. No supo. Dijo el gobernador. Dijo, no, yo no sabía. Y dices, oye, pues... ¿A quién tiene de empleados, no? O sea, ¿a quién le informa? Si no sabe el gobernador que por la capital del estado andan paseando. Dos camiones con 250 muertos. Y no lo sabe el gobernador. O sea, ¿sí lo sabía el fiscal? Dice, 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 este, el, 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 al que corrieron del instituto forense, que también sabía el secretario del gobierno. Y no sabe el gobernador. Entonces, este, salió a la, ahora sí que a la hora de las luces, salió el gobernador a anunciar que se paraba de su cargo al fiscal, a Raúl Sánchez Jiménez, y en cuanto concluya la investigación que está haciendo la visitaduría para determinar quién, quién chingaos ordenó el traslado del trailer cargado con cadáveres. Fíjate, fíjense, escuincles, fíjense el nivel de mamadas que estamos platicando. El gobernador sale a decir, vamos a averiguar dentro de la institución ¿Quién anda dando órdenes de andar paseando 250 pinches cadáveres? ¡No mames! ¡No mames! Ya olvídate, porque va a preguntar a alguien, ¿y tienen identificados los cadáveres? ¡No! El gobernador afirma que toma la decisión ante la falta de aplicación y responsabilidad del funcionario encargado, pero a su vez también de la solicitud en la que a la fiscalía se le pide mover los cuerpos refrigerados todavía en el proceso de determinar su identificación. O sea, Sandoval, Sandoval es el gobernador de Aristóteles, ¿verdad? Dijo que él no te... ¿Cuándo? Pues el muerto, gobernador. ¡Ay, no mames! ¡En los camiones! ¡En los camiones! ¿Cuándo? Pues el fin de semana que estaba, se olía y la gente se dio cuenta. ¡Ay, no mames! ¡Ahí era en la colonia donde dejaron el camión! ¡Él no tenía conocimiento! ¡Él no tenía conocimiento que el Instituto Forense se encontraba saturado de cadáveres! ¡Que nadie lo enteró! ¡Imagínate! O sea, ¿qué son príncipes? ¿O qué son dioses? ¿O por...? ¿Qué... ¿Hasta cuál es su grado de competencia, no? O sea, díganme nada más algo que me aliviane, porque el trabajo de la chingada es muy ingrato. ¿Cómo me voy a estar enterando de que no caben los muertos en el servicio forense? No me estén chingando. Dígate qué nivel de discurso y, desde luego, qué nivel de realidad. ¡Vámonos de Jalisco! De Jalisco, vámonos a Puebla. Vamos a ver qué está sucediendo por Puebla. Porque ya se anunció, hace unos días, que el Tribunal Electoral ordenó el recuento total de las casillas en Puebla. Hasta donde nosotros supimos, pues ya la señora, la señora, ¿qué es? La señora de Moreno Valle, ¿no? Sí, Marta Erika. Marta Erika, se llama. Pues ya estaba dado por, ha completado el ciclo y ya todo está bien. Ya Barbosa estaba comiendo pozole en su casa, ahí entre el pozole y las lágrimas, ¿no? De la derrota. Pero de pronto sale el Tribunal Electoral y dice, no, no. Se van a contar todas las actas. Esto es histórico. Vamos a ver qué sucede. Porque desde luego empiezan, pues, los debates y empiezan los puntos de vista. Y dice, mira nada más, el Tribunal Electoral siempre muy disciplinado con el ganador, ¿no? Hay quienes dicen. Hay otros que dicen, pero pues ¿para qué van a hacer el conteo si el mismo Tribunal Local, el Instituto Local Electoral, estuvo dentro de todo el asunto? O sea, si había algo, pues ya no está. Si había que buscar algo, pues ya no se encuentra. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa en Puebla. Por lo pronto, los nervios se vuelven a crispar y los intereses definitivamente están corriendo y están punzantes, ¿no? Eso por parte del conteo de voto por voto, casilla por casilla, aquel grito y aquella petición del conteo de votos que conocemos que desde el 2006, ¿no? Desde 2006. Desde 2006 remata como realidad en Puebla. Allí en Puebla, Morena y sus aliados en el Congreso derogaron, ¿se acuerdan ustedes de la ley bala? Sí. Oye, pues gracias por acordarte, cabrón. ¿No? Eres un gran hombre, cabrón. Qué bueno que te acuerdas porque en el momento que salió, cuando sacaron, creo que fueron los pristas y los panistas, ¿no? Panistas. De hecho, fue Moreno Valle el impulsor. No, claro, Moreno Valle era gobernador. Y la impulsan en el Congreso, la ley bala, que si ustedes no se acuerdan, pues bueno, ya será su fin estampa la que salga a relucir. Pero todo el mundo decía, ¿pero cómo la ley bala? O sea, le pusieron la ley bala porque, imagínense, criminalizaba la protesta social. Ah, sí, tan tranquilo y tan sencillo. Entonces, esta ley estuvo vigente desde 2014. La oposición en su momento criticó el método que se utilizó para discutir el tema. Y los legisladores del PRI y del PAN acusaron que era un albazo esto de tronar la ley bala. Pero el Congreso Estatal aprobó en 45 minutos y pelos la derogación. La autora de la iniciativa para la derogación de la ley para proteger los derechos humanos y regular el uso legítimo de la fuerza pública, conocida como ley bala, fue la legisladora de Encuentro Social Mónica. Mónica Lara argumentó que esa legislación criminalizó la protesta, agravió comunidades. Causó, se van a acordar ustedes, la muerte del niño José Luis Teguatle, ¿era, Paco? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. El niño que murió en esa manifestación que hubo, ¿te acuerdas? Sí. De una goma, de una bala de goma. Ajá. Ese, ese, en 2014, era una protesta ahí en la autopista Puebla-Atlisco, en la que elementos de policía estatal desalojaron con violencia a pobladores de San Bernardo, San Bernardino, Chalchihuapan era, San Bernardino, Chalchihuapan, de ahí eran los vecinos. Rocío García, coordinadora del Partido Revolucionario Institucional, lo que antes era el PRI, llamó a los demás diputados a no dispensar los trámites y revisar este caso con mayor información, decía la privista. La urgencia no puede llevar al atropellamiento del proceso. Esa es nuestra preocupación. Si hubiera sido la preocupación de los partidos, pues la ley bala no pasa, ¿no? Pero la dejaron pasar y ahora en caliente también la bajaron. Bueno, José Juan Espinosa, presidente de la mesa directiva, refirió que se trata de una acción con apego a derecho y que postergar la decisión era permitir, pues por más tiempo, la criminalización de la protesta social. O sea, si están ustedes poniendo tensión se darán cuenta que efectivamente cuando te metes un chingadazo, se te va la saliva, mira. ¡Pum! 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 ¿Tan temprano? Dice, tan temprano. Si se van a meter monta que sea después de las seis de la tarde, por favor, para que sean ustedes gente seria y responsable. Entonces, se explica que quien sí incurrió en lo que se llama al vaso legislativo fue Moreno Valle y su gente, porque aprobaron la ley bala y nunca tomaron en consideración ni a la sociedad, ni los organismos, ni a los académicos, ni a nadie, ¿no? Entonces, no se puede postergar más esa situación y primero con 27 votos a favor se aprobó la dispensa de los trámites, después los 41 legisladores aceptaron derogar la ley bala. Allá en Puebla están pasando cosas, vamos a ver hasta dónde llega el asunto de voto por voto, casilla por casilla, porque nos podríamos llevar bastantes sorpresas. ¿Cómo están las cosas? Yo no soy nadie para estar metiendo ruido al chicharrón, pero lo que sí es un hecho aplastante, es que en el país el centro de gravedad se vuelve un poder. Entonces, si el poder antes estaba aquí, toda la cargada iba para acá y ya era una costumbre, ya para nadie era sorpresa, casi una normalidad. De pronto el poder cambia para acá y el sentido cambia, tan simple y tan sencillo. ¿Servirá o no servirá como sirvió en este caso? Vamos a ver qué pasa en este caso de la atracción que genera el poder, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de lo de Rosario? Sí. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que Andrés Manuel, respecto a Rosario Robles, y lo que se supone sucedió, bueno, no se supone que sucedió, porque sí sucedió, y lo dijo la Auditoría Superior de la Federación, cuando habla del desvío millonario, tanto de Cedesol como de Sedatu. Los responsables, desde luego, ahorita todos son presuntos, aunque haya investigaciones. Pero de eso a que Andrés Manuel diga que Rosario es un chivo expiatorio, eso ya es otra cuestión, porque desde luego se armó la de jamón y la de tos, ¿no? Además de que habló Andrés Manuel de un circo, que se armaba un circo informativo, que no era tampoco un circo informativo, sino que eran investigaciones periodísticas basadas en cifras duras de la Auditoría Superior de la Federación. Así que, ni tan circo, es algo bastante serio, bastante tangible y, además, investigaciones premiadas en el extranjero y localmente, desde luego. Bueno, entonces, esto del circo y de Rosario, ¿no? A propósito de eso, el Senado de la República tiene que definir si crea o no una comisión especial investigadora que le dé seguimiento a lo de la Auditoría Superior de la Federación relacionada a todos los desvíos y las triangulaciones que la auditoría tiene investigado. La propuesta fue impulsada por el presidente de la Junta de Coordinación Política, ¿cómo se llama? ¿El que era delegado? Ricardo Monreal. Monreal, Monreal, exactamente. Yo siempre me acordaba de Monreal por el Hotel Monreal en Tlalpan. Pero ya después me explicaron que no había... No, 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 realmente no, porque yo tenía todo eso. Ricardo Monreal, Monreal Canadá y el Hotel Monreal de Tlalpan. Y ya me explicaron que son cosas distintas, lo cual también hizo que mi alma descansara. Monreal fue el que está proponiendo esto. Entonces, el pasado jueves se registró en la Gaceta Parlamentaria para que se aborde por los legisladores. No pudo ser discutida en ese momento porque se prolongó el debate sobre el planteamiento de suspender la evaluación docente. Otro asunto, ¿no? De esta forma se prevé que el contenido de ese documento sea evaluado por los senadores en cualquier momento, legisladores. Pero, fíjate, el propio Monreal y la senadora por Sonora, Lili Tellez, no coinciden con lo que expresó el fin de semana Andrés Manuel. Entonces, insisten en que se investigue a la titular de Sedatu y ex-encargada de Cedesol por los desfalcos que no pueden quedar en la impunidad. Creo que fue Lili la que dijo, creo que Rosario Robles no es un chivo expiatorio. Porque así le dijo Andrés. Ella, de Morena, senadora por Morena, dice, no creo que sea un chivo expiatorio. Al menos parece cómplice en los actos de corrupción exhibidos. Ella dice que va a impulsar que se la investigue para que no quede impune el desvío de esos recursos. Y estuvo de acuerdo Lili Tellez como Ricardo Monreal, entre otros. Porque acuérdense ustedes que ahorita la red es buena, es una posada global. Las redes sociales con cada cosa que se hace bien o se hace mal o es un acierto o es una pifia de todo lo que va a suceder en el siguiente gobierno y toda la gente que estará en el siguiente gobierno. Entonces, el punto de acuerdo que deberá resolverse en la sesión ordinaria propone crear la comisión especial con el respaldo de la Junta de Coordinación Política y del Pleno de la Cámara también. También plantea la comparecencia de Rosario y el actual titular de Sede Sol, Eviel Pérez, ante la Jucopo y la comisión especial que será integrada para seguir el caso. La intención es que informen sobre las acusaciones por el desvío millonario de recursos detectado por la Auditoría Superior de la Federación durante 2014 y 2016. También ahí en el Senado quieren contar con la presencia del titular de la Auditoría Superior de la Federación, Colmenares, para que participe en una reunión de trabajo con los coordinadores y la nueva instancia legislativa para conocer detalles de las acciones aprendidas tras detectar los desvíos. Se va a pedir al encargado de despacho de la PGR. ¿A poco sigue Alberto Líos Beltrán? Ay, no mames, ¿para qué? ¿Para qué? ¡Qué barbaridad! O sea, ni a un jugador de fútbol malo lo puedes desgastar de esa manera. Yo no conozco al señor, no tengo tampoco así especial interés, pero le dices, bueno, va a tener que cargar con todo, pues le está cargando con todo, y también quieren hablar con él para que en un máximo de 10 días hábiles de un informe detallado sobre el estado de las investigaciones correspondientes a las denuncias penales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación en el caso este. Nada más para que sepan, hay 17, creo que ya son 18, las denuncias levantadas ante la PGR por la cuestión esta de lo que conocemos como la estafa maestra. Había 17, Rafael, y acaba de entrar una, otra. No necesariamente de la Auditoría, pero ya son 18, 17 nada más de la Auditoría. Incluían Sedatu, Cedesol y Zagarpa, estaban incluidas estas tres. Y también, para no dejar pendientes, cuiden a Andrés Manuel, cabrón. O sea, ya sé que el debate es muy rico y que el ruido y que los que están en contra y que los que están a favor y los que están en contra nada más están buscando ahí por dónde meter el hachazo y los otros que están a favor de Andrés Manuel tratan de salvar todas hasta las que no pueden salvar. Como esto del chivo expiatorio. Y aquí, aquí, nada más déjame decirle la idea porque si no la vomito, me va a salir un pinche tumor. ¿Y para qué? ¿Para qué? Vomítala. Mejor la vomito. Bueno, cuídenlo porque si en el mismo discurso, a propósito de Rosario Robles y a partir de la estafa maestra, en el mismo, en la misma entrevista dices, ¿es un chivo expiatorio? ¿Tratando de explicar que ella nada más es una pieza de toda la mafia del poder que le antecede? ¿Pero que es un chivo expiatorio? O sea, de alguna manera la exculpas, la deslindas. Y al final de la plática dices, bueno, pero ya serán las instituciones las que decidan y las que investiguen y nosotros no nos vamos a meter en eso. Entonces no puedes tener las dos cosas. ¿Por qué? Porque los que te quieren madrear van a decir, ¿cómo que chivo expiatorio, caos? ¡Bolas, bolas, bolas! Y entonces salen los querientes diciendo, no, pero no tergiversen. ¿Es que no oyeron el final? Ay, sí, que chingón, nada más oyeron el principio para amadrear al tótem, pero no se fijan lo que dijo al final. Que desde luego al final, si nos vamos al final de la declaración, pues acaba siendo totalmente contradictoria al principio. No, ella nada más es un chivo expiatorio. Y al final, pero dejaremos que las instituciones hagan su trabajo. No nos vamos a meter. Bueno, si no te vas a meter, no le digas chivo expiatorio. Que nada más leen los encabezados. Eso es lo que dicen los querientes. Es que qué poca madre. Nada más leen los encabezados. No leen. Ya todos sabemos que la gente no lee. Todo mundo que estamos metido en las redes, estamos viendo la forma de, a ver, cómo vendes algo para que la gente lo lea. La gente nada más ve lo de encinita. ¿O no? Ah, dice que sí. Dice que sí. Lo estaba leyendo. Justamente lo agarré leyendo. Perdóname. Perdóname. La gente no lee. Pero todos lo sabemos. No lee. Entonces, por eso hay que ser muy preciso cuando lanzas el dardo, cuando lanzas el dado, cuando sueltas el naipe. Tienes que ser muy preciso. A menos que lo que quieras es escándalo alrededor. Entonces, sí, vale la pena decir una cuestión al principio de tu narrativa y la parte contraria al final. Entonces, ya dice, si no es perro, es perra. ¿Ah? Cuídenlo, carajo. Oigan, la bancada de Morena en el Senado entregó comisiones relevantes a la oposición. Imagínense cómo que mucha gente que ha estado apoyando a Morena y a Andrés Manuel salió a decir, ¿Qué les pasa, cabrón? ¿Pero cómo entregan así las comisiones a la oposición? Entonces, fíjense, por ejemplo, la comisión de gobernación sería presidida por el PRI. La de puntos constitucionales y derechos humanos por el PAN. La anticorrupción a movimiento ciudadano. El PAN también estaría a cargo de economía, a pesar de que el líder minero, Napoleóncito, ya se veía despachando ahí. La primera repartición deja a Morena al frente de las comisiones de comunicaciones y transportes, la jurisdiccional, la hacienda, energía, educación, cultura, relaciones exteriores, seguridad pública, justicia, defensa nacional, seguridad social, salud, igualdad de género, agricultura, radio y televisión, trabajo, una de estudios legislativos y otras. Pero la distribución aún deberá ser analizada por cada grupo parlamentario. Se proyecta que el PAN presida puntos constitucionales, derechos humanos, economía, derechos a la niñez, relaciones exteriores de América del Norte, recursos hidráulicos, vivienda y una más de estudios legislativos. El PRI alcanzaría a contar con relaciones exteriores de América Latina, marina, reforma agraria y otros estudios legislativos. Para movimiento ciudadano sería anticorrupción, transparencia, participación ciudadana, zonas metropolitanas y federalismo, medio ambiente, recursos naturales y pesca, además de relaciones exteriores con Europa. Serían esas para el Partido Verde. Y ustedes con toda razón van a decir, pero qué hueva. Sí, es una hueva. Pero este asunto de las comisiones dentro del Senado tienen su importancia, tienen su valor. Mucha gente que ha apoyado, ya estoy hablando de gente seria, no de fanáticos o de porristas a ultranza, gente seria que dice, ¿qué pasó, cabrón? Pero, ¿cómo entregas ese tipo de comisiones a esta gente del PRI o a esta gente del PAN? ¿Te la van a querer voltear? El Partido del Trabajo estará al frente o estaría al frente de desarrollo urbano y territorial, relaciones exteriores con Asia, con el Pacífico y con África. Al PRD le correspondería turismo, asuntos indígenas y creo que dulces de chocolate. Creo que es lo que le toca al PRD, ¿no? Ah, y también está encargada, el PRD estaría encargado de la medalla Belisario Dominguez. O sea, como ustedes acaban de escuchar, realmente quien sale de la chingada es del PRD, ¿no? Pero ya sabes, ¿a qué hora mal? Así es, así es, tamales para todos. Oigan, la Auditoría Superior de la Federación, todavía en el orden de las ideas de las auditorías, está anunciando una auditoría especial a los servicios de comunicación y publicidad de la Administración Federal. ¿Se acuerdan que aquí lo practicamos muchas veces? Mira nada más la cantidad de chingado dinero que el Ejecutivo se está sirviendo con la comunicación social, porque se dio a conocer el derroche del gasto en ese rubro del gobierno federal, encabezado por Henry Monster Peña Nieto. La Auditoría modificó su programa de revisión a la cuenta pública de 2017, agregó una auditoría específicamente diseñada para detectar irregularidades en ese rubro. Hay que recordar que en abril pasado, México Evalúa reportó que Henry gastó 6.355 millones de pesos, 6.355 millones de pesos cuando el presupuesto original era de 2.083 millones. Y esa práctica se repitió en los cuatro años previos. Nada más de ese rubro, nada más por Henry Monster. Si tenía autorizados 2 millones y feria y te gastas 6 millones y feria, imagínate nada más lo que podrías encontrar ahí si verdaderamente pones una lupa de la Auditoría Superior de la Federación. Y ojalá, y hacemos votos todos y hasta algún rezo se nos escapa, para que la Auditoría Superior de la Federación tenga el nivel de investigación y de credibilidad que tuvo el señor Portal cuando estuvo en la Auditoría Superior de la Federación. Ya no está él, ¿está cómo se llama el otro? David Colmenares. Colmenares. Esperamos que Colmenares tenga la vocación, lo esperamos, la vocación de tener una buena fama como se la ganó Juan Manuel Portal. Oigan, a propósito de los discursos, allá en Tepic, allá en Tepic, el, ¿cómo se llama? El que dicen, es que es el presidente. Andrés Manuel aseguró que va a recibir un país en bancarrota. Otra vez las declaraciones. No lo cuidan. No lo cuidan. Va a recibir un país en bancarrota por la falta de crecimiento económico de los últimos 30 años. No voy a entrar a la discusión de, es que lo que quiso decir, es que lo malinterpretan, es que lo tergiversan, es que no leen todo. No, no, no. Porque no se puede ver una constante porque uno tiene más cosas que hacer para vivir. No nada más entrar en este ciclo, ¿no? De a ver qué dice y por dónde le pegan y por dónde se deja y por dónde está cotorreando y por dónde está hablando en serio y por dónde está llamando la atención y por dónde está sembrando una bomba. ¡Nada! Entonces, dijo, dijo, él dijo que no iba a poder cumplir con todas las demandas de la población, pero que sí cumpliría con todos sus compromisos de campaña, ¿no? Ya se imaginarán ustedes después de la declaración, lo mismo de lo de la chingadera esta del chivo expiatorio. Porque inmediatamente cuando dice bancarrota empieza a decir, oye, pero hace unos meses cuando lo de Henry Monster y todo eso, dijo que recibía un país en orden. Ahora dice que está en bancarrota. Y también los otros malquerientes dicen, ¿cómo se le ocurre? Si va a ser el presidente, el anuncio de bancarrota, ¿tú te imaginas lo que crean los mercados internacionales? ¿El anuncio de la bancarrota? Imagínense ustedes, por el otro lado salen los querientes diciendo, no, sí le está hablando de todas las chingaderas del orden económico y financiero de los últimos 30 años, porque así lo dijo. Habló de los últimos 30 años, de la pobreza, de los saqueos, entonces dijo, por las circunstancias, porque el país está atravesando una situación económica y social muy difícil, a lo mejor por la situación de bancarrota en que se encuentra el país, Andrés Manuel Dixit, ya ustedes googlen qué es eso, no vamos a poder cumplir todo lo que se está demandando. Pero sí vamos a cumplir, que quede claro, todo lo que ofrecimos en campaña. Tienes que escoger muy bien tus palabras. No vamos a poder cumplir lo que nos están demandando, pero sí vamos a cumplir lo que prometimos. Tienes que ser muy claro entre lo que se demanda y entre lo que prometiste. ¿Para qué? Para evitarte dos días o tres días de desgaste, no nada más tuyo, de toda tu gente que tiene que salir a defenderte de quién, de los que están con un bat listos, para rematarte en la cabeza por si dices o no dices. Andrés Manuel aseguró que la prensa fifí, ¡ay, carajo! Parece campaña, ¿no? Que la prensa fifí descontextualizó sus declaraciones sobre la bancarrota. O sea, o se desvirtúa, o se descontextualiza, o se tergiversa, los demás, los demás, los demás. Y los que lo cuidan, en vez de cuidar todo lo que tienen que cuidar antes, lo quieren remediar después. Y entonces se vuelve, pues, una constante, este, rijosidad, ¿no? Por los que en contra y los de a favor. Afirmó que en México sí está en crisis, pero que él va a cumplir sus compromisos. Esto, ahí en La Paz, allá en La Paz, en Baja California Sur, Andrés acusó además a sus adversarios conservadores, por presuntamente difundir que se estaba desdiciendo de sus promesas de campaña, porque en La Madriza fue por ahí desde el principio. Ah, ¿sabes qué? Se está curando en salud. Está hablando de la bancarrota para decir, pues, ahora sí, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para hacer cosas buenas por ustedes y si estamos en bancarrota? Se está lavando las manos. Entonces, ahí tiene que ver la prensa fifí y todos los conservadores que están, que se le lanzan, que interpretan que se está echando para atrás, que no va a cumplir sus compromisos. Y él dice, falso, voy a cumplir los compromisos. Nada más que sí quiero que se tenga conocimiento del punto de partida. Perdón, si estamos hablando del punto de partida, si estamos hablando de lo mismo, y estamos hablando del mismo país, estamos hablando de 50 millones en pobreza. ¿Les queda claro? ¿Desde hace cuánto que les queda claro esto? Ya sabemos cuál es el punto de partida. ¿Por qué ganó Andrés Manuel? ¿Por qué todo el mundo sabe el punto de partida? Ya sabemos qué tamaño, qué tamaño de bola de humo es el país. El país está práctica, está en 50 millones de pobres. Vean ustedes el número de desaparecidos, vean ustedes el número de muertos, vean ustedes las posibilidades que hay de trabajo, vean ustedes la constitución escolar, ya se podrán dar cuenta. Creo que lo tenemos claro el punto de partida. Andrés dice que el país está sumido en una crisis que se causa desde hace 30 años de política neoliberal y que pide a esas personas ser autocríticos. Hay crisis en México, hay mucha pobreza. Pues sí lo sabemos, pues ganaste. Hay mucha pobreza, mucho abandono, mucha inseguridad, mucha violencia. No mames, en serio, sí. Y que ha resultado un fracaso la política económica neoliberal. Sí, pero ya tienes el Congreso completo. El pasado fin de semana, Andrés Manuel señaló que México está en bancarrota, como ya se los dije al principio. Los empresarios fueron los primeros en decir qué boca, no, o sea, por favor, vete tranquilo con ese asunto. ¿Qué va? Fíjate, es la misma costumbre del México de siempre. ¿Qué va a decir la gente del extranjero de nosotros, cabrón? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los ingleses? ¿Qué van a decir los alemanes, cabrón? Si estás diciendo que estamos en bancarrota, cabrón. Más después de un sexenio de simulación. Bueno, estás contando el sexenio de simulación, el de Henry. El de Henry. No, pues súmale sexenios. O sea, sí es cierto que haces un acumulado y llegas a la tragedia de hoy. Pero eso no te exime de lo que viene. Pues no. ¿Y por qué ganó Andrés Manuel? ¿Por qué ganó con esos números Andrés Manuel? Porque la gente ya no quiere más de lo que sucedió. Porque ya la gente está hasta la madre. Ya lo sabe. Ya lo sabe la gente. Ya lo sabe Andrés. Ahora, lo único que queda es hacer cosas diferentes para que no solamente los que votaron, sino los que no votaron, digan, no, este cabrón la trae. Ni hablar. Pero sin juegos. Más bien, contundentemente. No con juegos. Para que todo mundo, en un México ideal, sí podemos estar jodidos y sí puede estar la pobreza, pero que la gente siga creyendo en algo. Siga confiando en alguien. ¿Por qué? Porque la credibilidad, y lo sabes Andrés, tarda muchos años en construirse. ¿Cuánto tarda en caerse? Rápido. Así. Tan rápido como esto. Entonces, ¿estamos en la misma sintonía? Estamos en la misma sintonía. Que sucedan las cosas. Que sucedan. Desde luego, nadie está pidiendo que se cambie el país en seis años. No, no se puede. No se puede. Pero sí pueden hacerse cosas. Sí pueden suceder cosas que a la gente le quede claro que esto ya cambió. Que es otro país. Que hay otra brújula llevando este barco. Que se ha salvado de naufragar. Por lo menos, échale 500 años. 500 años. Tampoco vamos a hablar de miles de años, porque ahí viene otra madriza, ¿no? Oigan, la pareja formada por... ¿Cómo se llama el que era gobernador de Veracruz, el gordo? ¿Cómo se llama el que era gobernador de Veracruz? Javier. Javier y su esposa Karime, ¿no? Sucede, y así lo dio a conocer la prensa, que crearon tú, imagínate, que un imperio inmobiliario con los desvíos del exgobernador de Veracruz, que tanto en México como en el extranjero acumulan 90 propiedades. Según la... ¡Ojo! Según la Procuraduría General de la República, Juan José Janeiro, ¿te acuerdas? Juan José Janeiro, quien fue uno de los principales operadores de Javidú, durante su gestión, ha dado información sobre los bienes adquiridos en Veracruz, Estado de México, la Ciudad de México, Texas, Florida, Arizona, Nueva York y España. ¡Tenga puto! ¡Ándale! A través de triangulaciones de recursos públicos con empresas conocidas como fondeadoras de primero y segundo nivel, se desviaron recursos del edario hacia cuentas del extranjero. No, sí. Y lavado, sí, en compras de bienes raíces. En Florida, y esto lo tiene la PGR, en Florida, la parejita adquirió 41 propiedades. En Campeche, Veracruz, y el Estado de México, ranchos y terrenos. Los Duarte optaron por los departamentos de lujo en su Veracruz querido, adquirieron inmuebles en Jalapa y Boca del Río. Yo nada más conozco ahí un edificio, pero no es mío, nada más que un día estaba yo hasta la madre y me perdí en el sótano, pero luego les platico de eso. Luego les platico... ¡Ah, la ves que estamos en la madre! ¡No! ¡Que no lo habías comunicado! Ahorita no les voy a platicar. ¿Se han perdido en un sótano estando hasta la madre? ¡No! ¡Oh, tal! Por Dios que deberíamos hacer un pinche tour, güey, de ponernos todos hasta la madre y llegar a un sótano y encuentras la salida, güey. Y no se vale hacer ni pipí ni popó. Hasta que salgas. Bueno, un día les voy a contar esa aventura, pero ahorita no. Ahorita no porque no viene al caso. Entonces estábamos hablando de las cosas inmobiliarias de los Duarte, de Carimita y de Javiducito, ¿verdad? Cinco departamentos en Cancún, cuatro inmuebles en el condominio Finestre de Ixtapa, cuatro en la Torre Pelícano de Boca del Río, en la Ciudad de México, según janeiro, o sea, según un ex operador de Javier, del ex gobernador, de Javier Duarte. Adquirieron departamentos en Polanco y un edificio en Lomas de Chapultepec. Se pagaron 38 millones de pesos por tres departamentos en Torres del Parque, allá en Santa Fe. 38 millones. En Bilbao compraron... Imagínate cuánto dinero debes tener, René. Por decir, oye, si compramos un hotel en Bilbao, güey. Ay, qué buena idea, güey. Hasta te rayaste, cabrón. Un hotel. Y tú dirías, pero como, como, ¿qué hotel? Y yo te diría, ya pedo, ¿no? Yo te diría, pues en el Iturrinea. ¡En el Iturrinea! Que un hotel, que una maravilla. Que una maravilla. Que sale ahí, que sale a sol, que sale a... que pasa viento, que el rocío te toca todas las mañanas. ¿En dónde? En el Iturrinea. Bueno, en el... Bueno, no solamente es... En el Iturrinea, os tatuas. Imagínate que compras ese hotel, ahí en el centro, ¿no? De Bilbao. En Madrid adquirieron un departamento a media cuadra del Parque del Retiro. El Parque del Retiro es el parque, en Madrid. Ahí cerquita. Cinco millones de euros. El operador financiero de Duarte decidió colaborar con la PGR a cambio de que no se le ejecutaran las órdenes de aprehensión que tiene él. Así se conoció que al menos se desviaron mil trescientos noventa millones de pesos en la administración de Duarte. Janeiro, el que está intercambiando información por garantías, asegura que en 2014 Moisés Mansur... ¿Te acuerdas? Sí, el pelado. ¿Sí? ¿Pelado? El pelado. Ah, 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 porque dije, bueno, se conocen cerca. Sí habla. Ah, sí, 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 Moisés Mansur, el prestanombre de Duarte, le pidió que asumiera el control de la contabilidad que realizaba el gobierno de Veracruz. Así que modificaba la información contable desde su oficina en la calle de Lord Byron 28 en la Ciudad de México y por eso pudo entregar una memoria USB con información de las operaciones de Duarte y compañía y asegura que cuenta con más datos que entregará cuando se garantice su inmunidad. Janeiro consiguió que le cancelaran la orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada, pero aún existe otra por defraudación fiscal. ¡Chamacos! Pónganle like, pongan compartir, suscríbanse, activen la campanita, mis niños. Acuérdense, mis chamacos, si tienen gadgets, ahí me ven. ¡Órale! ¡Bravo! Mis niños y mis niñas, si les gusta lo que acaban de ver y lo que les falta, comenten, compartan, denle el dedito a quien quieran y suscríbanse. ¡Órale! ¡Gracias! ¡Gracias!